Osama Bin Laden vuelve a hacer noticia, esta vez por la revelación de detalles de la operación que terminó con su muerte, que difieren de cómo fue presentada por el gobierno de Estados Unidos. El libro, titulado No Easy Day, un día difícil, que saldrá a la venta el 4 de septiembre, ofrece un relato en primera persona de la operación del 2 de mayo de 2011. Allí afirma que el jefe de Al Qaeda fue ejecutado cuando sacó la cabeza por el marco de la puerta de su habitación. Luego fue rematado a sangre fría, según extractos publicados en los medios estadounidenses. La versión oficial había señalado que Bin Laden fue divisado en la entrada del cuarto y que rápidamente volvió a ingresar, lo que hizo sospechar que podía estar buscando un arma. En consecuencia, los comandos ingresaron a la habitación y lo ejecutaron. Los funcionarios estadounidenses declinaron comentar sobre las descripciones del libro. La operación, que condujo a la muerte del líder de Al Qaeda, es vista como uno de los grandes éxitos de la administración del presidente Barack Obama. El lanzamiento de No Easy Day tendrá lugar pocas semanas antes de las elecciones presidenciales en las que Obama busca la reelección.